Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Puebla en contra de Tigres. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Tigres vencerá al Puebla. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes te pido por favor suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, así que Crack ya lo sabes, deja tu buen like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y bueno banda, arrancamos con la actividad de la jornada número 10 en su edición del Viernes Botanero y el día de hoy amigos tendremos un partidazo cuando el equipo de Puebla recibe en cancha del Estadio Cuauhtémoc al equipo de Tigres. Amigos, este partido dará inicio a las 9.30 pm hora del tiempo del Centro de México para que lo programen y no se lo pierdan. Y antes de pasar a los horarios de la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno banda, por un lado tenemos al equipo de Tigres, los Tigres dirigidos por el Tuca Ferretti. Los Auri Azules han tenido un torneo bastante irregular. Actualmente se encuentran, y es que después de 8 partidos jugados, los felinos suman 3 partidos ganados, 2 empatados y 3 perdidos. Cracks, como recordaremos la jornada pasada, los Tigres recibieron al equipo de Toluca en cancha del Estadio Universitario. Les tocó perder 1 a 0 y ahora en su visita a Puebla buscarán sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Puebla, los poblanos han tenido un torneo bastante bueno y aceptable. Porque actualmente se encuentra peleando la clasificación directa, y es que después de 9 partidos jugados, los poblanos suman 4 triunfos, 3 empates y han caído en 2 ocasiones. En su más reciente compromiso, el equipo de Puebla visitó a León en el Estadio Nou Camp. En esa ocasión amigos, los de la franja lograron sacar los 3 puntos, gracias a un gol de último minuto. Y gracias a esto amigos, los poblanos llegan bastante motivados y buscarán sacarle los 3 puntos al equipo de Tigres. Cracks, en la tabla general encontramos al equipo de Puebla en la quinta posición con 15 puntos. Mientras que el equipo de Tigres se encuentra en la posición número 11 con 11 puntos. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido entre Puebla y Tigres, correspondiente a la jornada número 10, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Este partido se verá por la señal de Azteca 7 y dará inicio a las 9.30pm hora del tiempo del centro de México en Estados Unidos. Se verá por la señal de TUDN y dará inicio a las 7pm hora del Pacífico y a las 11pm hora del Este. O bien, si no cuentas con estos servicios no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no es pegar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.